Música Molestos, así se mostraron los residentes presentes en el centro de votación del complejo educativo República de Brasil en San Jacinto, tras la apertura con 35 minutos de retraso ante la hora asignada 7 de la mañana. A las 7, bueno es la paja democracia que nos dieron aquí a las 7, pero como el salvadoreño, aquí en El Salvador siempre las cosas se hacen al revés. Las molestias se presentaron con énfasis en Carlos Humberto Onofre, quien aseguró estar en el lugar desde las 5 de la mañana para hacer valer su derecho del sufragio, siendo el primero en la larga fila que se aglomeró en la tardanza del centro de votación. Pues son informales, no sé cuál será el problema, pero es falta de respeto para el pueblo, que le dicen una hora y abren tres horas después, pero no han abierto todavía y dijeron que a las 7, si a las 8 no han abierto, pues me voy. Los mismos síntomas de molestias tuvo Mario Carranza, quien se trasladó desde la zona del mercado de la Tiendona de San Salvador, quien además se encontró con retraso de 20 minutos más, debido a discusiones entre el Consejo de la Junta Receptora de Votos por falta de coordinación. Yo me he echado 25 minutos votando porque el señor no me hallaba. Después, otra cosa, los colores de las boletas no están de acuerdo con el chumbo donde uno mete las boletas. Hay un color morado, el color amarillo y el color gris, nada que ver, no hay quien oriente a la población. Con imágenes de Marcos Deras, informó para laprensagrafica.com, Ricardo Luna.